Hola, nosotras somos Christy, Dani, Arely, Maribel y Mara, estudiantes del Tecnológico de Chihuahua y vamos a presentar cómo usar la página de Evernote con la ayuda de Nelly. Y ahora les explicaremos cómo usar el programa de Evernote. Disculpa Nelly, ¿para qué es útil? Evernote es útil para guardar escritos llamados notas. Entrando solo a la página, escribes y se guarda. Puedes entrar en cualquier computadora con Internet. ¿Y cómo entras? Accedes al navegador Google, escribes Evernote dando clic al primer resultado. Te mandará a la página oficial de Evernote. Ve la opción Create Account. Registra tu correo electrónico, crea un nombre de usuario y da clic en Registrar. Recibirás un correo de confirmación y bienvenida a Evernote. Después de confirmar, entras a la página en la opción Web Sign In. Anota los datos y haz clic en Sign In. ¿Cómo se pueden modificar las notas? Entras a Nueva Nota. Podrás hacer tus anotaciones en la pantalla poniendo un título y las modificaciones se encuentran en la barra de herramientas, color, tamaño de texto, fuente, etc. ¿Se pueden agregar imágenes o videos? Evernote te brinda la opción de insertar imágenes y videos. Solo seleccionas la opción de adjuntar archivo representada con un clic. ¿Se puede agregar un link de una página? Un hipervínculo se agrega seleccionando la imagen o texto y dando clic en Crear Enlace, representado con una cadena y escribes o pegas el link en la página. Si es un trabajo en la escuela y debo pasarla a mis compañeros, ¿cómo le hago? Si quieres compartir tus notas, haz clic derecho y seleccionar Compartir Libreta. Invita a amigos y para ponerlos en alguna red social, das clic en Enviar y seleccionas la opción deseada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!